Hola, muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo te sientes de estar ahora, pues ya, viendo el trabajo, no? No, no tengo palabras para explicar lo que estoy sintiendo, estoy feliz, emocionado, estado. Venga película, debutando. ¿Casa de los años, sí? Sí, estoy junto a los que estás grande, con Marta Lareda, con Chimbarda, con mi amor, es la de Castillo, con mi cabello, hermano, te podría decir todos, porque realmente es un elenco maravilloso, lleno de amor, que sí es una familia. y no pude haber debutado en otro proyecto como este. Platícanos del personaje, ¿qué tanto te costó el trabajo interpretarlo? Tú eres el segundo, ¿no?, del protagonista. Sí, sí, sí. Bueno, me divertí muchísimo haciéndolo. Debo confesar que yo fui un poco así, de rebelde no tanto, porque sí, como Cristobal, que es el personaje, hace estas travesuras, yo las hubiera querido hacer en la vida real, ¿no? Sí las hice a algunas, muy leves, pero no tan manchadas con esto. Me gustó mucho el personaje, muy bonito, tiene unos cambios lindos, que la gente, ojalá tome el mensaje, ¿no?, que es la esperanza del cambio, que será que lo quieres, va a pasar, ¿no?, y hay oportunidades, de importanidad que tengas, el género, el centro social que fortalezcas, siempre hay la esperanza y algún cambio, si verdaderamente lo quieres. Claro que sí has estado en las mejores conexiones, estuviste en el poder y ahorita ya vas con la doña. Sí, yo tengo mucha suerte, he caído, en puras producciones grandes y con personajes bastante, pues, que de peso, con pasión y poder, justamente lo dijiste, Jorge Pérez, ahí en la casilla, tengo el amoroso con Vichy Renaud y Pablo Vinov, y bueno, ahorita vengo a caer en la producción de Telemundo, la doña, con Neleco Maravilla, también, Rebecaio, Sarsela Arámbula, La Rampaola, Odisovici, Rafael Chastavarro, la doña Maravilla, entonces, creo que han sido mis doctorados, todos estos proyectos, y qué mejor, ahorita voy a estrenar obra de teatro justamente también, con Silvia Mariscal, con Macaria, y con Verónica Lázaro, entonces... A ver, ¿esa obra cómo se va a llamar? Mi primera vez, ya vamos a tener el 30 de septiembre, en un espacio nuevo que va a estar en la Roma, que es una obra corta de 20 minutos, se va a llamar Teatro Íntimo, va a estar en la calle de Monterrey, entonces, nos esperamos ahí, va a estar un muy lindo lugar, hay una terraza bar en toda la parte del tercer piso, el segundo piso son las siete salas que va a haber, y el primer piso es como un mercadito Roma, para comer, ¿Es un concepto europeo? Pues, no sé si europeo, pero sí, justamente, mi concepto proviene de España, entonces, viene con toda esta onda de... Como evolucionamos, ¿no? Entonces, pues, siempre los mexicanos le ponen mouse, amor a todo, entonces, pues, está la comida, el... Pero, ah, exacto, el show page. Oye, ¿qué persona que vas a pedir dentro de la obra? Eh, ¿cómo se llama ahí? Solo vamos a hacer dos en escena, que es mi personaje, y el personaje de... Estas primeras en fiestas, es decir, de ellas van a estar alternados, son las tres. Mi personaje es un prostituto, es un tibolo, que, la verdad, también tiene un mensaje bien bonito, puede parecer banal, o por la producción del personaje, pero, no se les voy a contar, vayan a verla. Pero también tiene sus sentimientos, ¿no? Y justamente, los tocan... Tienen que verla, porque es un tibolo con una señora de 65 años, más o menos, y de un... de una familia, pues, económicamente muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Oye, y seguramente vas a enseñar por paso. No lo sé. Vayan a ver, vayan a ver. Vayan a ver. Oye, y regresando a lo de La Doña, ¿ahí qué personaje estás haciendo? ¿Cuándo se va a estar acá? La Doña, todavía no tenemos fecha de estreno. Ya, tentativamente, están viendo su noviembre, no es mucho. Mi personaje, está fabuloso, se llama Emiliano Cabral, juega un poco el rol de artagónico juvenil, aunque no es el malo, ¿no? Es rebelde también. Esta es la diferencia de Cristóbal, que también es rebelde Cristóbal. Emiliano es un rebelde conca, o sea, tiene un porqué de ser rebelde, y está muy con complejo personaje, tiene muchos vicios, como las drogas, para este irreverente, y destrampado. Entonces, muy fuerte, y espéralo. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigo, hola.